1, 2, 1, 2, 3, segundo round, segundo free, con tu puta fumando weed, somos de Chile, somos de aquí, mi letra van rápido como brulí, yo sé que no te la viste venir, estamos muy duros, estamos muy finos, ay, con flow al pachino, al que se entromata con mi letra lo asesino, no soy mexicano, tampoco soy argentino, soy de la H, soy de la base, y en Piñera y en Merino, ay, ay, nunca vi tu flow por tanta calidad, yo viajando hacia adelante, tú viajando hacia atrás, tirándote flama, tirándote toda la maldad, como vos, en la voz, tenemos la calidad, un saludo para Argentina, los que me siguen de allá, me siguen duro en la pelota, no te lo voy a negar, yo soy duro como Roca cuando me pongo a cantar, que se tira un free tail para que me pueda derrocar, ah, no puedes, sabes que tengo el estilo que a todos los mueves, yo tengo la sustancia que a tu perra la conmueve, escribiendo canciones desde que tenía nueve, que los decía, tengo fanáticos que me llueven, ellos me quieren, yo los quiero, me ven cuando pueden, saludo pa' todas las chichigangas y pa' los ready, somos un movimiento que resurge como el Fénix, ah, 1, 2, 1, 2, 3, segundo round, segundo free, con tu puta, fumando weed, somos de Chile, somos de aquí, mi letra van rápido como bruli, yo sé que no te la viste venir, estamos muy duros, estamos muy finos. 1, 2, 1, 2, 3, segundo round, segundo free, con tu puta, fumando weed, somos de Chile, somos de aquí, mi letra van rápido como bruli, yo sé que no te la viste venir, yo sé que no te la viste venir. Flow de flight, flow de biker, yo me subo arriba del tanque, ¿dónde quedaste? Puto, vamos adelante con los maleantes, sé que tengo un flow de calle pero elegante. Flow de flight, flow de biker Yo me subo arriba del tanque, ¿dónde quedaste? Puto, vamos adelante con lo maleante Siempre tengo un flow de calle, pero elegante Nigga, mírame volar, como Kodak Black Ese diamante en tu cuello nunca fue real Tengo el trap, trap, otro palo más Con la guardacha puesta, flotando sin gravedad Excuse me, please me, hermat, believe me, believe me Oh yeah, fuck nigga, suma radar rush Vamos con el diablo ya, a toda velocidad La voz de ella, ey, ey, quiero que sea rosa Como el panty que usa, ella me baila tusa Ella me hace la rusa, wow Mi flow electro chocante como medusa Soy la combinación del bunny con el doble A Soy un diamante bruto que está a punto de estallar No necesito featuring para poder pegar Cuando tengas dinero a mi madre voy a ayudar Quiero saber que me conoce arriba voy a estar One, two, one, two, three Segundo round, segundo free Con tu puta, fumando weed Somos de Chile, somos de aquí Me letraban rápido como brulí Yo sé que no te la viste venir Estamos muy duros, estamos muy finos One, two, one, two, three Segundo round, segundo free Con tu puta, fumando weed Somos de Chile, somos de aquí Me letraban rápido como brulí Yo sé que no te la viste venir Yo sé que no te la viste venir Ah, ah, oh yeah Max Flow Ah, ah Eterno Ah, ah, ah Oh yeah Adiel Music Adiel, adiel, adiel Saludos pa' todos los ready Ready gang, gang, gang Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video.